Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti. Vamos a ver la energía Capricornio que se mueve hoy en tu vida. Seis devastos. Energía de trabajo, logros, triunfos, después de haber luchado por algo. Una energía donde tú quieres lograr algo. Capricornio, tú quieres accionar algo en tu vida. Quieres llegar a una meta importante para ti. Esa meta puede ser personal, puede ser una meta de trabajo, una meta económica o familiar. Me dicen también, una meta familiar que tenéis. Capricornio, muchos. La carta de la reina de copas. Vas a estar mirando mucho tu parte emocional también. También puede ser una meta que tú tengas un proyecto que tú quieras cumplir, que ese proyecto para ti sea lo máximo. Esté muy presente en tu mente y en tu corazón. Sea un proyecto que te mueva mucho las emociones. No sé si tenéis algún proyecto por ahí, algunos donde queráis como prestar un servicio de ayuda. Queráis hacer algo que sea muy importante para ti, pero también para otros. Bien. Vamos a ver qué más. Princesa de espadas. Hay que equilibrar muy bien la mente y las emociones. Solo así, Capricornio, vas a poder cumplir tus objetivos. Porque te tienes que centrar en lo que te gusta hacer, pero también te tienes que centrar en lo que te conviene hacer. También en la forma de hacerlo, cómo hacer esto. Bien. Hay noticias también hoy que llegan importantes sobre esto. Tras esas noticias, posiblemente tú tengas que tomar decisiones. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Cinco de espadas. Las noticias te aviso que pueden ser negativas. Bien. Entonces, la situación está en el equilibrio. Tomar el control de la situación para que tú puedas conseguir esa meta. Yo siento que es una meta que te han estado negando muchísimo, Capricornio. Una meta que tú tienes completamente parada y que tras mucho esfuerzo que tú has puesto, hay como negación en tu vida, ¿no? Hay negativas. Todo el mundo te da negativas ante aquello que tú quieres conseguir. Bien. O tienes un obstáculo enorme que no te deja avanzar hacia conseguir tu objetivo. Vamos a ver de dónde viene la situación esta. ¿Por qué se te bloquea tanto? ¿Qué es lo que está pasando realmente, no? ¿De dónde vienen esos bloqueos? La carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz. Vale. Puede ser que tomarais en pasado una decisión, Capricornio, que lamentablemente os ha llevado a cometer un error, ¿no? Esa decisión que tomasteis, a pesar de que la tomasteis vosotros, pero siento como que algo te empujó a tomarla. Pensabas en aquel momento que era lo mejor que podías hacer, pero realmente, bueno, la situación no ha sido así, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? El hierofante. Sí. Te dieron un consejo de que era lo mejor, pero directamente o bien te engañaron o bien te dejaste llevar por la decisión de otra persona. Ahora estás comprobando que la decisión no fue la correcta, que fue incorrecta totalmente, ¿no? Que esa decisión te ha llevado ahora a pasar una etapa muy dolorosa en tu vida, una etapa de muchos bloqueos y de muchos obstáculos, ¿vale? Puede ser que no tuvieras más remedio, que te sintieras entre la espada y la pared y que esa decisión la tuvieras que tomar porque había como algo que en aquel momento te empujó a tomarla, pero algo que tú veías como que o bien era una persona con poder, ¿vale? Que te dijo esto es lo que hay, no hay otra opción, debes hacerlo, ¿bien? Una persona que utilizó de mala forma su poder para convencerte a tomar la decisión, ¿vale? O fue en un trabajo también, puede ser en un trabajo, ¿vale? Que hubo una persona o la empresa en sí que no actuó de buena forma, reina de copas. Vale. Curiosamente, es una persona que dijo que te iba a ayudar, pero ¿qué ocurre? Que esa persona ahora no te ayuda, ¿no? No te ayuda directamente. Bien. Vale. Para los que no se ha trabajado, yo también estoy viendo muy reflejada la lectura en situación sentimental. Había una persona que, bueno, esa persona puede ser que tú estuvieras con esa persona de relación o querías estar de relación, ¿vale? De hecho, tuviste una relación con esa persona, pero ¿qué pasa? Que luego la situación cambió. La persona puede ser que cambiara o empezara a actuar con otra cara diferente, ¿no? O sea, es como que descubriste realmente el trasfondo de esa persona. La relación se torció mal, la relación se puso muy diferente a lo que en un principio era, ¿vale? Entonces, puede ser que te vieras entre la espada y la pared, porque a mí me repite mucho el tema de familia. Tal vez es que tuvisteis hijos con esa persona y ahora tenéis el problema de tengo hijos con esa persona, tengo un problema ahora porque esa persona puede ser que reclame la custodia, yo no quiero darle la custodia, porque yo quiero tener a mis hijos, ¿no? O esa persona te quiere quitar a tus hijos. También veo ahí un problema legal. Vale. Sea lo que sea, ¿vale? Tu meta es tu meta. Entonces, vamos a ver el resultado, porque si es verdad que hay un obstáculo, el obstáculo viene puesto por alguien. Bien. Entonces, vamos a ver el resultado y luego vemos el consejo, lo que te aconsejan las energías. Vamos a mirar la carta de atrás. Ocho de bastos. Sí, hay mucha energía que se mueve hoy. Aquí, la carta del colgado. Ocho de oros. Tres de oros. Y cinco de copas. Vale. Sigue el obstáculo, bien, pero sí es verdad que hay una posibilidad. Capricornio, hay una posibilidad de cooperación aquí con alguien. Puede ser que alguien te pueda ayudar a solucionar esta situación que tú tienes ahora mismo. Realmente, lo que siento es como que tú tienes que abrir muy bien los ojos, Capricornio. ¿Vale? El problema fue posiblemente ese. No abriste los ojos a tiempo con esa persona y ahora te has metido en un problema. O esa persona te ha metido en un problema. Vale. Tu meta va a ser cumplida, Capricornio. Aquí la situación que tú tienes que entender es tu meta se cumplirá. Pero no ahora mismo. O sea, ahora mismo es muy difícil o hay muchos obstáculos. Te dicen, Capricornio, tienes que jugar muy bien tus cartas. Vale. Tienes un día para que te plantees tanto lo que tú tienes a favor como lo que tú tienes en contra. Tienes que plantearte todo eso para jugar muy bien tus cartas, para saber dar el siguiente paso. Bien. Porque habrá un siguiente paso más adelante. Y eso sí será una oportunidad para ti para ganar esa situación y salir de la situación. Pero para ello no debes forzar. Ahora mismo, cuando tú veas que ahora mismo no se puede porque no es el día, no fuerces. No fuerces porque será peor. ¿Vale? Deja las energías fluir. Vendrá una oportunidad más adelante. Vamos a sacar una carta ahora, dos, perdón, dos cartas de consejo de este oráculo. Vamos a ver qué te dicen. Capricornio. Corta madera. Y la carta no te rindas. Efectivamente. Terminarás con la situación, Capricornio. Pero no debes rendirte porque ahora mismo no puedes terminarla. Bien. Entonces, es un día donde te puedes llevar, te puedes dejar llevar un poco por los nervios, por el caos, por la situación de conflicto. Pero no te rindas porque esa situación va a terminar. No demasiado tarde. Bien. O sea, que no va a durar mucho en tu vida. Capricornio. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Ya me comentáis. Nos vemos el lunes. Chao. Chao. Chao.